Este exitazo maravilloso dice Lapis y papel Oye que sabor papita Oye Y es la revelación de la cumbia Escúchalo mi amor Que triste es cuando estás muy lejos de mi amor mío La soledad Me invade y ya quiero estar contigo Lapis y papel Hoy te escribiré Espero que mi carta llegue a ti No dejes de frío de la noche Ámame la llama del amor Y es que mi carta te llegó Espero que te esté por favor Palabras del corazón Te escribo Oye que buena mamita Para mi dos amores Eduardo Alessandro Para mi amor Miriam Sabor Purita calidad Oye Hay producciones En 4K Qué triste es cuando estás muy lejos de mi amor mío La soledad La soledad No dejes de frío de la noche Hoy Oye que buena mamita Oye que buena mamita La chica La chica cucú Para Stephanie Para el tío Alberto Buenas Janti Saludito para Janti Gente que está en casita tomando Replicándose su rica cervecita Salud A gozar A gozar A gozar A gozar Tremendos recuerdos Para Tamara El pequeño Erico Matías Mucho cariño Y ahora Otra linda y hermosa canción Para ti señores Hay producciones Con la revelación de la cumbia Y en tu causita El Chato Maní Chato Maní Ala La voz juvenil De todos y obvios Ewa Rosado Juan Manuel Locares Nos vamos Al rico barrio De puente nuevo Vamos Chelita Y ahora Síguela Que síguela Sigue el sabor Y sigue la cumbia Síguelo bailando Síguelo bailando Gozando Disfrutando señores No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú me dices tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Y mi juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Dime, dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Júgate con mi amor Ahora que sí sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Júgate con mi amor Ahora que sí sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Oye Para Para Jampi Allá en Uri Buena Jampi De parte de la chica Cucú De Marleni De Kimberly Stephanie Para Henry Jauri Para Radio Extrema Lo máximo para Radio Extrema Ya no gritamos Se caliente Que se caliente Y un poquito más de tu amor Un poquito más de tu amor Eso es lo que quiero yo Y nada más Escúchale este chistazo señores Suena Para Radio Extrema Henry Jauri Un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como en la noche que te conocí Un poquito más de tu amor Yo deseo estar contigo Acariciarte una vez más Como en la noche que te conocí Oye que buena mamita Y como dice Busca un amor Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Depreciaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Depreciaste mi corazón Busco, busco tu amor Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Despreciaste mi corazón Depreciaste mi corazón Busco, busco tu amor Por culpa de una ilusión Busco, busco tu amor Busco, busco tu amor Busco, busco tu amor Busco, busco tu amor mies No sea dura Vamos con el yapeguita El número de cuentas Y ahora Una noche llorosa mi amor Un saludo especial Para mi compadre Baylon Santos Lima La gente de Caraballo Don Che Diciembre Con Rayo Extrema Henry Hauri Lo máximo Ahora Te fuiste una mañana En silencio Dejando una carta Sobre mi almohada Me dijiste No soportas mi pobreza Estás harta De compartir Mi cama ¿A qué has vuelto Triste a casa Si has venido A llevar Tus cosas ¿A qué has vuelto Basta ya? Tu lágrima se está por demás Ya no llores Carinito Basta ya Tu lágrima se está por demás Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores Amorcito Ya no llores más Ya no sufra más amorcito Que siempre estaré a tu lado Siempre estaré juntito a ti Este es un éxito Este es un éxito señores En la voz de Edu Cubas La voz que ya está pedida En todo San Juan del Origancho Oigo la revelación de la cumbia Ahí ya producciones Lo máximo Líder Jiménez Ya se viene la bailarina Ok Ok Ya se viene ya ¡Hala! Ok Claro que sí Por supuesto Que tal Que tal exitazo Somos